Música ¡Va a atacar conmigo, coño! Música ¿Qué tal? Aquí Yo he rodado de 5 y estás aquí Hola, nuestro objetivo es andar mirando Estamos mirando desde 40 kilómetros Nada, nada, nada Vamos a morir ahora Joder, chaval ¿Sabéis qué pasa? Cuando vamos arriba mueren abajo Y mueren abajo dos Y nos van a nexo, tío Es que de verdad no pueden ni ir a ningún sitio, chaval A tomar por culo, weis Joder, qué asco de equipo, chaval Mira el tuit de Wild Rift, a ver Patsnotes, Patsnotes De puta madre, pues después lo vemos, chavales Después de esta partida lo miramos Patsnotes 2.0, ojo, eh Qué guay, chaval, seguro que vienen los nuevos personajes Chicos, no me hagáis spoiler, que acabo de leer ahí 5 campeones nuevos No voy a ver el chat, eh, se acabó No me pongáis nada en el chat, coño ¿Quién dijo Kennen? Me cago en ti, Leicor Me acabas de echar un spoiler a la cara, tío Qué agradable sujeto I don't... Tú eres useless No, yo no soy useless player Toxic shit Joder, vaya pelea, chaval Vaya equipito me ha tocado de mierda, eh Llorando, rindiéndose Joder, chaval ¿Te quieres echar en uno contra uno? No, tío Esto es un juego de 5 contra 5 ¿Juega bien en 5 contra 5? Delete game, bitch Delete game Qué malo es, por Dios Esta gente se merece un... Esta gente se merece un baneo De un mes Un mes sin jugar Por gilipollas Y pondría así, eh Pondría así Yo le mandaría mensaje privado Y pondría Baneado un mes por gilipollas Por tonto del culo Que es lo que eres, cabrón Logo Gaming FB Vamos a buscarlo Vamos a buscar al pirolo este Bien pensado, Woody Quiero verle la cara, tío Oh, cual tema, chaval I campioni migliori per C.A.R.R.E.A.R.E. Vincere in solo Q.P.U.T.L.Liste Consigli Wild R.I.F.T. Tutorialita Eso En su idioma Los mejores campeones Para llevar y ganar solo Q.M.A.S.Lista De niveles y consejos Tutorial de W.I.L.D.R.I.F.T. Este chico ha hecho un vídeo Diciendo los mejores campeones Para llevar y ganar en solo Q YoYo Gaming Desde que veo tus guías Mi vida ha cambiado Juego solo Q Y gano todas las partidas Hola, no se juega jungla Se juega top Se bloquea la mente Esto se va a poner feo Se le bloquea la mente Ven Se le bloquea la mente Se le bloquea la mente Dije Y de que top Y de que top En plan Uy, top laner No se que es eso No se jugar otra cosa Que no sea top laner o love Dios mio Que hago Ven Joder macho Anda que no tenías recursos Coño Que has hecho Que has hecho Que va Camil para bota De tal O vas tu de support No me creería Si te lo dijera De verdad tío Es que la gente tío Son plata lol Muy bien Matchmaking De Wild Rift Ahora si que la arreglasteis Muy bien A ver Si no arreglan El matchmaking No pasa nada Pero por lo menos Que no pongan Hemos arreglado El matchmaking Con el nuevo parche 2.0 Con el nuevo parche 2.0 Puedes pulsar en el personaje Y mira Pum Pones un botoncito Un puñetazo en el aire Muy bien Mi niño Mira, mira, mira Pum Ok Dale like Me cago en su puta suerte No, no, no No, acabamos Acabamos Varón, por favor La Jinx De verdad Que tal Real Nada Dejémoslo Dejémoslo Déjalo 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 Porque es que la gente Es tonta del culo La Jinx De verdad Es que Como es tan mala Tío Muere Joder Chaval Otro Varus Aquí tenemos Es que ¿Por qué me meten con platas, tío? Pero Es que es plata de este nivel de palo Me acabo de bajar el juego Y estoy probándolo, ¿sabes? Chicos, aquí hay una persona Con falta de De cariño Se llama Dr. Boyz Entra al chat y pone De Imelto, sorre, bobo Después pone Hijo de puta Y después pone Hijo de puta otra vez Pues nada Ya te hemos nombrado Espero que ya te puedas tocar La pirindola Con mucho gusto Con mucho placer Felicidades Eres una persona normal No tienes ningún tipo de De deficiencia mental Eres normal Eres feliz Contento Así que nada Espero que Te vaya bien en la vida Te queremos Aquí en este chat Te queremos Dr. Bobo Tú tranquilo Continúa recto Cuidado con las puertas giratorias Las puertas giratorias Lo que tienes que hacer Es esperar al cristal Cuando te ve viniendo el cristal Que es la entrada Boom Ahí entras ¿Vale? No vayas Cuando la tengas delante justo No Espera A que pase Cuando vaya a venir Es como la comba ¿Vale? Si alguna vez jugaste a la comba Con tus amigos Que malo soy Por dios Como alguien me diga OMG Oye ver una super duda ¿Qué haces cuando te pica el culo Enfrente de la gente? ¿Te lo rascas o te tiras un pedo Para que rasque solo? Yo no tengo la cualidad Sergio De tirarme un pedo Por lo menos Queriendo ¿Sabes? Lo siento Yo por ahí no paso Buscaos la vida Chavales He ido dos veces Las dos veces que he ido No han dado ni un golpe Ni uno Que le den Hoja del rey O runa Vale Hoja del rey Me la estoy pillando ¿Nos rendimos? Bueno señores Hoy va a ser un directo complicado ¿Eh amigos? Eh más o menos ¿Por qué no rendimos a minuto 5? ¿Aquí con qué las líneas? ¿Me dejen? Esperen a mi gankeo Siempre pasa igual macho Siempre pasa igual No os pegáis en bot Por dios No os pegáis en bot Ya voy para allá Darme un segundo Mira que se pegan Tío de verdad Se están pegando aquí De verdad Es que es Es increíble ¿Por qué se pegan? Es que ¿Para qué se pegan? Coño Y el otro Mientras tanto Surrender También murió Joder de verdad No paran de pegarse tío Un cabreo chavales No se lo podéis ni imaginar Tío No lo podéis ni imaginar Esperamos al equipo Hacernos El heraldo Aquí 5 minutos Y señor Perdonad eh Estoy tiltado chicos Porque llevo varias perdidas Y estoy tiltadísimo Visión Nos pillan visión Nos pillan posición Nos pillan todo Hay que estar aquí No hay que estar aquí abajo Ya tienen la posición pillada Jova Tíos de verdad A ver Bueno pues nada señores Se acabó otra partida de mierda Y ya estoy hasta los cojones De estas partidas tío Ya me estoy cabreando tío De verdad Que mal estamos jugando Por dios Mientras yo enlipio una línea Yasuo se hace la jungla Ahí sensei Muy bien No os peguéis coño Son dos contra cuatro tío Tomad por culo tío De verdad Que difícil de verdad Lo siento Hoy estoy tiltadísimo tío Porque se está jugando Tan puto mal Que malos eran Y nos han ganado tío Tengo miedo Está claro Que como no ganes tú la partida No se gana Por si solos Parecen Corderitos Que vas de la mano Vamos por mi Perro vamos Ataca por los lados Que las ovejas sigan recto Vamos por aquí Por aquí Eso dice el Gragas Todo el tiempo Hay una pelea Que pasa Se quedan mirando Se hacen los muertos Sabéis cuando le tiras un Le pegas un susto a una oveja Pues eso es hasta gente Se queda mirando en plan Oh mira la Evelyn Está ahí Tiene Ha usado el Zonias ¿Qué hace ese item? ¿Por qué no se mueve Evelyn Con ese Zonias? No, no entiendo Oh mira Hemos hecho una triple kill Vamos a hacer dragón No, no, no Vamos a ir a una torre O sea No han tirado torres En toda la partida macho Que ahora se Ahora hay una torre Vamos a por la torre Acabamos la partida Correcto chicos No, no, no Ahora vente aquí Ahora vente aquí No, gracias Joder de verdad ¿Por qué la gente se va Cuando hay un objetivo tío? ¿Por qué la gente siempre aprovecha? Vale, sale del lado Va, queo Joder Le di 40 veces a la ultimate Tío Joder Atacar conmigo Coño Es que de verdad No puede ser Que cuando entro Por la parte de atrás No atacan nunca tío Siempre me dejan Que se dan la vuelta Y la defienden tío Yo no puedo más Yo no puedo más Chicos Yo no puedo más De verdad Yo no puedo más Chaval La puta que los parió De verdad Es que lo sabía tío Es que qué manera De tirar la partida A la basura En el minuto 15 15 minutos jugados Para esto Para que ellos digan Nashor Están tres en Nashor Vienen al dragón No lo roban Me matan a mí Salgo cagando hostias Para Nashor Veo a la tiradora Intentando cogerse el red Sin vision en Nashor Que nadie puso un puto guard Y intentando robar Como la de antes de Wukong Es que no hay otra tío Joder chaval La ultimate la usa Para curarse Y seguir en línea O sea no la usa Ni agresivo Ni nada Va a venir a Sivan aquí Y el otro Si la ultimate Llega tarde Claro que sí Campeón Campeón Que eres un campeón Joder chaval Es que de verdad Es que me irrita tío Me irrita Me irrita mucho ¡Mierda! Nada se acabó No me voy a rendir Obviamente no me voy a rendir Es que no hay forma Es que Tengo esperanzas Sabéis Tengo esperanzas Cuando juego una partida Tengo esperanzas Pase lo que pase Tengo esperanzas Pero esta gente Te las quita así ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!